Este escenario contiene juegos infantiles, gimnasio biosaludable, ciclorrutas, zona de esparcimiento para niños y adultos, bancas, iluminación y un bello colorido de pintura con la técnica de arte urbano que permite recrear la vista e interactuar entre vecinos. Un espacio para la recreación, para la integración y para el deporte. Los beneficios, toda una cantidad de niños, es importante resaltar que el Barrio 21 de Enero es el barrio más grande que tiene el municipio de San Diego. En Cabecera Municipal, de manera que sus residentes van a tener la oportunidad de disfrutar de él, los adultos mayores, de venir a hacer ejercicio en el parque biosaludable. La comunidad agradeció al mandatario por la obra. La comunidad pidió un parque así y nos dieron este parque así como nosotros lo pedíamos, con unas zonas verdes muy agradables, con unos biosaludables, con una arbolización espectacular, entonces un sitio acogedor. En el parque que ha quedado bien, ha cambiado y que ha hecho una reconstrucción mejor y esto para nosotros es mucha felicidad. Esta es la primera entrega de cinco parques que construye la administración de Franco Valle en San Diego, en los corregimientos de Nueva Flores, Las Pitillas, Tocaimo y El Rincón. Gracias. 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 Gracias.